asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quien como siempre es un placer saludar. Doctor, ¿cómo le va? Chamorro le habla acá en Ecomedios, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Chamorro? ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, doctor, igualmente. Bueno, antes que nada, lo quiero felicitar porque usted ha sido uno de los artífices de humanizar un poco la vida de Milagro Sala, tan vilipendiada allá en Jujuy, ¿no? En realidad, un equipo. Siempre se trabaja el equipo. Si no hay equipo, no se puede estas cosas. Pero debo decir que la doctora Alejandra Cejas, el doctor Néstor Ruarte, los abogados, el psicólogo Néstor Martialena. Somos un equipo. Empujar esto siempre es difícil. Hace un año que yo pedí la derivación a Buenos Aires. A Favaloro, Milagro. Imagínese que las condiciones que uno va previendo desde el punto de vista de un proceso de enfermedad vascular, sabe cómo va a evolucionar. Entonces, cada mes que pasaba era un mes de angustia, un mes de dolor, porque uno sabe cómo se precipitan las cosas en este barco. Claro, claro. No le voy a preguntar parte médico, nada de eso. Usted ya lo aclaró a todo el mundo. Las redes, que eso corresponde al hospital donde está ahora internado, que va a haber un parte todos los días. Lo que le pregunto es cómo está ella de ánimo. Se puso muy contenta. Se retempló entre tanto palo que viene. El ánimo de ella es variable porque está procesando el duelo de la muerte de su hija y de hace siete meses de su hijo, Sergio, y de su marido hace un mes y medio, de Raúl Loro, nuestro compañero. Así que ella pasa de estar fuerte porque ha logrado esto, se emocionó mucho con esto, esta resolución. Es la primera vez que está en libertad bajo fianza, después de ocho años, sin tovillera. Así que me parece eso. Ella la alivió mucho y de estar llegando a Buenos Aires después de ocho años en la viola. Se quebró porque la verdad es que son situaciones que uno no se imagina cómo puede estar viviendo una persona. milagro, es Mandela en la Argentina. Es una mujer, perseguida por mujer, por negra y por colla. Así que esto uno tiene que interpretarlo y tiene que saberlo. Usted lo dijo bien, chamorro, esto que estamos haciendo es un tema de humanidad. No es un tema político, ya trasciende todo eso. Para ser que uno lo hace con identificación, es un tema que no estamos dispuestos a transitar rutas de tortura después de lo que pasó en la Argentina con la dictadura. Clarito, sí. Me imagino que en el marco de todo esto, escuchar las barbaridades que dice Javier Milei en el debate y que tiene detrás a ese personaje siniestro que es Victoria Villarruel con todo lo que hay, ¿no? En realidad, digamos, yo hoy escribí algo porque creo que no está profundizado el tema de la lucha de las derechas. Milei representa a los fondos buitres, su principal asesor económico. Este es de los fondos BlackRock, el principal fondo del mundo. Y la señora Ulrich representa el círculo rojo y la embajada. Es decir, es el tamaño de esto, el círculo rojo, el sector de poder acá golpista en la Argentina. Y que se están quedando sin pólvora y esto le ha movido el tablero porque entra otro jugador que es un jugador mucho más potente porque es supranacional, porque tiene que ver con 9 millones de dólares que maneja 1.700 empresas. Claro. Entrilla Halster, Valle y otras. Así que imagínense un jugador de fuego de estos fondos buitres, BlackRock. Claro. Y esto no está muy analizado, yo no lo he visto analizado en los medios de comunicación. Tal cual. Y la verdad es que este es el campo de disputa. El campo de disputa es un campo de negocios, un campo de apropiación del Estado para negocios privados y para que la Argentina sea colonizada. Entonces, a mí lo que haga y lo que diga me importa muy poco cuando uno profundiza en el análisis político, como habría que profundizarlo en cada instante, y darse cuenta de que acá la elección no es peronismo-antiperonismo, es patria o colonia, como siempre. Y cuando hablamos de patria, es patria grande latinoamericana. Así que, ya lo dijo Perón hace 48 años, el mundo de los bloques, los estados nacionales van a ser muy débiles frente a los ataques del imperialismo. Entonces, esto está sucediendo hoy en la Argentina, 48 años después, uno de los grandes recursos, el agua dulce. Cuando él lo dijo, todos los ritmos, era muy joven, muy cargueso. Así que, imagínese, esto chamorro es el análisis que debería hacer la militancia política a fondo, para justamente no seguir la agenda de la Liga. A mí me duele mucho cuando se empieza a contestar a este tipo de personajes desde otro lugar, porque en realidad lo que ellos hacen es provocar para que nosotros hablemos de ello. Y yo le puedo asegurar que una de las ventajas que ha sacado Maza es que en el último mes el enemigo está contestando en nuestra propia agenda de las iniciativas que está llevando a la Lama. Sí, sí, está claro. Sí, a mí me asombra, como dice usted, doctor, nosotros, no en soledad hay algunos colegas que también lo dicen claro, pero obviamente en los medios hegemónicos este tema ni se toca. Y, por ejemplo, a ver si coincidimos, seguramente sí, por la misma línea, esto del dólar, la gente no se le explica. ¿Por qué no se le explica que son los mismos grupos que te ponen el dólar por las nubes, después te suben los precios y después te dicen que el dólar está atrasado porque los precios subieron? Es todo un círculo vicioso que es tan claro, uno lo viene hablando hace 20 años, este instrumento que tienen los grupos concentrados para presionar a los gobiernos y si no hacen lo que ellos quieren. Es tan clarito esta inflación cambiaria y uno se asombra, ¿no, doctor? Que no se manifieste mucho más claramente esto, me parece a mí, ¿no? Bueno, pero también es verdad que la falta de información al pueblo argentino es dramática porque hay un tema que se dice poco, pero hasta hace 10 años el dólar a nivel internacional tenía el 90% de la transacción internacional y hoy no llega al 60%. La negociación mercantil en monedas locales ha llevado justamente a una pérdida del valor comercial del dólar a llegar de todo el mundo. Entonces, Estados Unidos, el mundo multipolar que pretende, digamos, mantener su hegemonía frente a un mundo multipolar que cada vez se elige con mayor fuerza, hoy el BRICS solamente ya ha superado al G20. Así que imagínese, en el producto de ruta interno, el BRICS son casi 4.100 millones de personas en el mundo. Entonces, todo esto, como es tan cambiante, no se informa porque los medios hegemónicos dejaron de ser de comunicación, son parte de los factores de poder. Tal cual. Esta situación está llevando a que la gente crea que el dólar es una moneda valiosa, cuando en realidad, hoy en el mundo, con este nuevo orden internacional, lo que se está discutiendo en todos los foros, incluso con la participación de la Reserva Federal de Estados Unidos, es un nuevo patrón económico mundial. Claro, claro. Y esto no se habla. Entonces, la verdad que yo, por eso digo, acá se puede discutir del chiquitaje de lo que nos deja la información diaria, o podemos discutir desde un plano, como lo enseñó el peronismo, desde el internacional, después llegar al barrio. Pero si no se plantea esto a nivel de información, indudablemente cree que esto del mundo, del pueblo argentino, piensa que esto nos pasa solamente a nosotros. Cuando todos los mecanismos golpistas tienen que ver con esa disputa que hablábamos al principio de la apropiación de la riqueza por parte de los grupos de poder. Claro, claro. Sí, incluso hay que ponerle una mirada, es una jugada maestra, de acuerdo para donde dispare, lo de la moneda digital, que es un pedido, como usted muy bien dice, es un pedido del fondo, porque está la lucha de la hegemonía, si los Black Rock manejan la guita, la timba financiera en el mundo, la manejan los bancos centrales y los políticos. Pero bueno, Massa se sube a esto porque Brasil está lanzando el Real Digital el año que viene, y acá es importante que el Real Digital y las monedas las decidan los BRICS, por ejemplo. No tampoco el dólar, la hegemonía del dólar, sino los BRICS. Así que la moneda digital puede ser un instrumento interesante. No, no, la moneda digital manejada por el banco central no solamente permite incorporar las variedades económicas, sino que además le quita primero al submundo toda la subfacturación, toda posesión, digamos, porque prácticamente implica el blanqueo de todas las operaciones comerciales. En segundo lugar, fortalece la banca nacional, es decir, el banco central y la banca nacional. Y en tercer lugar, me parece que facilita justamente la recirculación y evita muchas cosas, entre ellas los robos. ¿Quién va a ir a robar una billetera digital? Claro, 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 claro. Entonces, me parece que son demasiadas las ventajas y me parece que es una opción válida frente a quienes plantean la dolarización, que es una colonización absoluta de la cual no se vuelve, y quienes plantean la economía bien monetaria, que es este proceso de que sea bien monetaria para hacer las diferencias de acumulación de riqueza en función de la tibia financiera. Claro, tal cual. Y me gustaría que mi ley y compañía, ¿por qué no traen los 430.000 millones de dólares que hay afuera, de alguna manera? De eso no hablan, porque dólares sobran, ¿no? Yo creo que la Argentina no tiene un problema de dólares. El problema tiene, mejor dicho, sí, un estrangulamiento. Pero lo que tiene fundamentalmente, también, el FMI es una amputación de soberanía. Claro, tal cual. Doctor, sé que nos está dando mucho tiempo. La última, alguien que recorre el país, que está en la provincia de Buenos Aires, muy firme en la militancia también. ¿Cómo ve las elecciones? ¿Qué piensa que va a pasar el 22 de octubre? Sí, llegamos con muletas, ¿no? Ya es una hazaña llegar con muletas porque estamos llegando a la meta, ¿no? Y me parece que llegar a la meta en un proceso de saqueo, un proceso de saqueo como fue el fondo y la entrega macrista, que hay que repetirlo, la pandemia, la guerra mundial y la sequía y todas las calamidades que han sucedido. Y llegar con obras y llegar con inversión. Por ejemplo, una pregunta clave. Nadie sabe, nadie dice, ningún economista lo plantea, ¿cuánto se gasta la pandemia para poner 150 millones de vacunas y salvar millones de vidas? Entonces, cuando me hablan del déficit fiscal, yo me río, bueno, pero esto tampoco fue desexplicado y le voy a dar un dato, chamorro. El tema salud no figura en el debate presidencial. Lo han borrado porque no quieren hablar de la pandemia. Entonces, llegamos con muletas y vamos a, yo creo que el 22 de octubre vamos a ganar la provincia y depende del margen con que se gane la provincia, podemos ir a una segunda vuelta con expectativas ciertas de ganar la elección. Así que este es el trabajo. Hay que trabajarlo, hay que militarlo, hay que no bajar los brazos, no repetir la agenda del enemigo y avanzar sobre las propuestas nuestras con una agenda propositiva que la repitamos permanentemente. Doctor, como siempre, un placer. Gracias y nuestro saludo y abrazo a Milagro Sala. Gracias. Abrazo. El médico sanitarista, dirigente peronista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el hombre que trajo a Milagro Sala desde Jujuy, ya está internada en el hospital de La Plata, donde la van a atender esa trombosis que la estaba llevando a la muerte directamente, en el marco de que perdió hace poquito tiempo a su marido, también abandonado en Jujuy a su suerte, incluso en un allanamiento estaba convaleciente de muerte y lo hicieron levantar, una cosa criminal, lo hicieron ponerse de pie, bueno, una cosa no se puede creer, y la muerte de su hijo también. Así que esa es la vida que está pasando esta presa política porque no tiene ninguna causa efectiva para estar detenida, ya lo han dicho los organismos internacionales penales, lo ha dicho Amnesty International, lo ha dicho la Corte Penal Internacional, la ONU, todos han dicho que la detención de Milagro Sala es vergonzosa. Así que, bueno, por lo menos un lado de la justicia que este juez que ha decidido esto. En este marco se me ocurre que también dentro de la debilidad de Gerardo Morales después de la derrota de la fórmula Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, ¿no? Está claro que ha perdido poder político y se le desvanece todo ese imperio que montó en Jujuy, incluso con justicias allegada absolutamente.